Fue una alegría inmensa porque en el primer torneo éramos todos burros, todos unos mediocres. Y hoy en día mirá lo que es esta gente, mirá lo que es el cuerpo técnico y todos los jugadores que dejamos el pellejo dentro de esta cancha para largar los tres puntos. Y bueno, conseguí la rueda, era muy importante y ahora los plebios que ganan el mejor, pero nosotros ya estamos entre los cuatro mejores y eso es lo más importante. Conseguiste muchos goles para este logro, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero es mérito de mis compañeros que siempre me dan la oportunidad. Hoy la verdad que tuve dos ahí, se me quedaron atrás, pero bueno, el fútbol es así y siempre te da revancha. Ojalá que este grupo siga de esta manera y poder lograr cosas más importantes, pero esto es un logro muy grande para nosotros. Gracias. 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 Gracias.